Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la trigésima primera edición del Festival del Centro Histórico llega con una programación que mezcla lo tradicional con lo contemporáneo de las artes. Del 25 de marzo al 12 de abril se ofrecerán funciones de danza, teatro y música, así como conferencias dirigidas a todo público en espacios públicos y foros tradicionales en el primer cuadrante de la ciudad. En esta ocasión se decidió por primera vez presentar el festival en la Semana Santa y en la Semana de Pascua, con la finalidad de ofrecer una disfrutable opción de cultura y entretenimiento a nuestros residentes capitalinos con tiempo libre y a los turistas que visitan nuestra ciudad metrópoli. En el sentido de darle mayor peso al esquema cultural del festival que a la parte del espectáculo. Hemos dispuesto varias fechas en el Palacio de Bellas Artes, ustedes lo pueden ver en su programación y en el Laboratorio Arte Alameda. Además, la participación también de nuestros grupos artísticos. La inauguración estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, junto con las pianistas turcas Güjer y Sujer Pekinel y el director huésped Antoni Rosmar Bá, el 25 de marzo a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes. La programación completa la pueden encontrar en la página www.festival.org.mx La cantante mexicana Lila Downs presentó su más reciente discografía titulada Bala y Chocolate, en la que teje temas de traición, pérdida, muerte y amor a través de 13 canciones. Se trata del noveno material de la canta autora oaxaqueña, que tiene más de 15 años de carrera. El álbum está a la venta en formato físico y digital a partir de hoy, 24 de marzo, pero ya logró ser reconocido como disco de oro a través de la preventa. El colombiano Juanes acompaña a Downs en el primer sencillo del disco con la canción La Patria Madrina. La actriz Raquel Olmedo recibió el galardón Ignacio López Tarso por su trayectoria en cine, teatro y televisión en el marco del 21º aniversario de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. El reconocimiento que hace la ANSI en conjunto con López Tarso fue entregado a figuras como Angélica María, Carmen Montejo, Irma Dorantes y a Blanca Guerra, entre muchos otros. Raquel Olmedo es originaria de las provincias de Villa, allá en Cuba. Llegó a México en el año de 1959 y un año después debutó en el séptimo arte. En la década de los 70 apareció en filmes como Presagio, Coronación y Los Indolentes. Un niño prodigio boliviano que se llama José André Montaño, debutó recientemente en el afamado Kennedy Sentes de Washington, un auditorio que es reservado para los grandes de la música. Este niño que tiene solo 10 años es originario de Cochabamba, Bolivia y toca como los grandes del género sin que su ceguera se lo impida. El pequeño comenzó la música a los 3 años con la batería, la armónica y ahora frente al piano parece que dirige su propio trío de jazz. José Andrés sueña con llegar a ser como uno de sus siglos Chic Corea. Ojalá que así sea mucho éxito para este pequeñito. La obra Cuchillos del artista estadounidense Andy Warhol fue vendida por 3.2 millones de euros en la Feria de Arte y Antigüedades Tefac en Maastricht, Holanda. Este año batió un récord de asistencia con 75 mil visitantes. Cuchillos es una pieza realizada en serigrafía y pintura de polímero sintético sobre lienzo. La obra fue adquirida por un coleccionista europeo privado. ¿Qué tal? Hasta aquí la información de Arte y Cultura, Pati Lomar.